Música ¿Tiene eso que ver con la empecinada lucha que lleva Guido Gómez en el PRD? Porque la gente también se pregunta, Guido, ¿a qué aspira Guido Gómez Mazara? ¿A qué aspira la presidencia, el Senado? Los partidos políticos, en el contexto histórico de la República Dominicana, son espacios de contribución a la lucha social, económica y política. Yo vengo de una tradición de un partido que está profundamente vinculado con la raíz democrática de la sociedad. Y a mí quien me amparó fue José Francisco Piña Gómez. Y yo me he dicho a mí mismo que voy a hacer todo el esfuerzo para reconstruir la credibilidad de un partido digno de mejor suerte. Ahora, mi origen familiar contribuye a que la persistencia mucha gente la pueda asumir como acto de obstinación. Y no es así. Yo siempre he creído que el vehículo que conduce a la consecución de metas importantes en la vida necesita de un combustible que se llama persistencia. En todas las actividades humanas, en la comunicación, en la política, en el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de degradación de la práctica política en el país atraviesa por una fase previa, donde las luchas ideológicas no son importantes, donde la formación política no es importante, y los antivalores que prevalecen en la fuerza del dinero y la complicidad. Y yo he decidido como opción personal no aceptar eso como regla. Y sobre esa base, trabajo. ¿Qué yo aspiro? Pura y sencillamente a ser un instrumento vital en esta etapa de reconstrucción de la credibilidad del partido. A la resistencia por la resistencia. No, yo apuesto la resistencia para la reconstrucción de un modelo partidario, mi querida amiga. ¿En qué país del mundo el presidente de un partido hace negocio con el gobierno? Además, la gente lo sabe. Lo que pasa es que hay mucha complicidad. Miguel Vargas le vendió el edificio de aduana al gobierno en mil millones de pesos. Miguel Vargas tiene un préstamo en el banco de reserva, que es el banco del Estado, en 15 millones de dólares en medio de una campaña electoral. Miguel Vargas tiene por 25 años el teatro Acuayluz. ¿A qué fin es ese préstamo? ¿En el medio de una campaña en la que iba contra el PLD? Por lo que no hay que ir a Harvard University para darse cuenta de lo que es. Pero óyete, el almacén fiscal de Almadeca duró 10 años cobrando 20 millones de pesos en la dirección general de aduana de Miguel Vargas. El edificio de la UERS ha alquilado en 52 mil dólares mensuales del sector eléctrico a Miguel Vargas. Es decir, es que una persona que prioriza la política disminuye la capacidad de actuación de los partidos, hablo en plural, y la política es para los políticos, los empresarios que hagan negocios. Pero en la medida que ese instrumento vital de la vida democrática del PRD se colocó en manos que están cerca de los negocios y los de la política del partido se diluyó. ¿Qué hace el PRM? ¿O qué hace un PRMista? Un PRMista es un PRDista incómodo porque Miguel está en la presidencia del partido. Lo desplazamos automáticamente y hay una reunificación de la familia. ¿Y qué apuesta el gobierno? A mantener dividida esa fuerza y sobre esa base articular una red de bocinas en todos los medios de comunicación, vagas, con el interés de reiterar la idea de que Miguel tiene que administrar la sigla del partido sin ningún tipo de legitimidad, que vaya a la sociedad. La última encuesta a Gallup estableció que Miguel tenía 1.8 de simpatía en la sociedad. Por eso no quiere ir a convención, por eso Reinaldo le ayuda y por eso el PRD le da oxígeno y contra eso yo voy a luchar. ¿A qué cargo electivo, si es que hay alguno, aspira Aguido? Yo estoy parte de una corriente hacia el interno del partido y el primer compromiso que tenemos es en la dirección del partido. ¿Y el segundo? El primer compromiso es ese. No, porque yo no voy más allá de la curva, yo no sé cómo creen. Yo soy un hijo de dos gente de izquierda, nieto de una lavandera, que nació en un barrio. Yo no tengo esas aspiraciones. Si la vida me pone en el dilema de ser un mal candidato presidencial y un buen padre de familia, prefiero lo segundo y no lo primero. Pero yo no ando aspirando, yo quiero que me aspire. Pero eso es un proceso... ¿Y a qué te gustaría que te aspire? A la dirección del partido, en este tramo de mi vida. Porque, por ejemplo, en el PRD ha existido una tradición de presidente del partido como Peña, Atuey, Esquea, Ramón Albuquerque. Gente con un entrenamiento. O sea, Ramón Albuquerque, Peña Gómez, Esquea y Atuey, no sé. Tú nunca lo escucharías diciendo, hemos abrido la puerta del partido. Miguel Válvez dice así. Carolina, aquí hay un déficit de formación en la clase política. ¿La alta dirigencia está reservada para una cúpula intelectual? No. La conducción de los partidos políticos requiere de herramientas cognoscitivas indispensables para que el dirigente más humilde se sienta orgulloso de quien lo conduce. Tú no puedes tener un jefe de partido que diga en un programa que él no lee. Pero hay gente muy leída, muy sinvergüenza. Ah, no. ¿Quién te ha dicho que la formación intelectual te da licencia para todo? Decía Bolívar que el talento sin prioridad era un azote. Busca a los abogados de mi generación que decidieron hacer cuarta. Todos andan entre el chantaje y acumulan dinero. Y aparecen en todas las malditas nóminas de este país. Hay que no aparecer eso yo. Por eso es su opción de vida. ¿Nunca he estado en una nómina? En la consultoria jurídica. ¿Y después? No. Es que yo no vivo en el sector público. No vivo en el sector público. Es el gran problema de ellos. Es que yo no vivo de eso. No vivo de eso. Aquí hay una entidad financiera, que no tengo autorización de decir el nombre, importante del país. Donde esa figura simbólica siempre, siempre, siempre me ha dado trabajos legales. Pero cuando la gente dice, Guido, ¿qué tú vives? Bueno, no de eso. Vaya en ese nove con solda y le pregúntale. Ese es el problema. Eso me da independencia, eso me da libertad. ¿Te da la impresión de que te has constituido en un verdadero dolor de cabeza para Miguel Vargas? No, pero no para Miguel. Ahí yo siento el maestro Octavio Paz. Hay gente que son como los puentes, que uno no lo pasa y sigue caminando. El problema mío no es Miguel Vargas. Inclusive, tu mea la vida de adversario es muy entretenido. Miguel es una persona que no tiene dotes elementales para la discusión política. Yo le he dicho 200 veces que vaya a un debate, para que él justifique sus 10 años. Si él se presentara de candidato presidencial, ¿verdad?, al partido, y yo aspiraría, lo primero que yo quisiera regalarle a la sociedad es que lo viera debatiendo. ¿Tú te imaginas? Sería una enorme satisfacción para mí, Miguel hablando sobre su gestión institucional, sobre cómo manejar los fondos del partido, explicando por qué el partido ha decrecido. Que, por cierto, tras la decisión reciente del Tribunal Superior Electoral, queda anulada la convención, ¿correcto? Anulada, y no hay autoridad partidaria. Entonces, ¿no es técnicamente presidente del PLED? No, nosotros decimos todos los que han sido presidentes, presidentes, por un gesto protocolar, no porque ejerza la condición de presidente. Él ahora, mira, toda esta maniobra entre Reinaldo, el PLED y Miguel, es que como están desarticulados, su política de presión ahora va para la Junta Central Electoral. Mira por qué. Como la Junta es el órgano que tiene que encauzar el proceso de convención interna y él tiene dificultades de que le cuenten los votos, él cree que en la Junta Central Electoral puede conseguir un oxígeno para mantenerlo administrando la sigla del partido. ¿Qué dicen ellos? ¿No lo dicen en mi cara? Que el doctor Cataño no tiene carácter. Dicen ellos, yo no lo creo. Que es un surfista. Yo no lo creo porque soy una persona responsable. Carmen Inver, que es una mujer seria. Dicen que no, que porque tiene colindancias con el poder político, va a fallar en contra mí. Yo no lo creo. Que la doctora Graciano es una persona colindante con Manuel Fernández y que actúa en contra mí porque nunca se va contra el poder. Eso es mentira. Y que el doctor Roberto Saladín, que es un hombre ultra serio en este país, no se va a ir contra el poder. Ese es el cálculo que hace. Y Henry Mejía, que yo no voy a hablar nunca más de Henry, porque Henry está en una situación de salud difícil que yo quiero que se recupere. Que ellos tienen la decisión amarrada ahí porque el poder político se va a imponer sobre mí. ¿Qué se imponga? Ahora yo estoy de la batalla. Lo único que tengo son las cinco firmas de los actuales titulares de la Junta Central Electoral, estableciendo en dos resoluciones cuáles son los plazos para impugnar el método de elección interna. Y ellos pedían una audiencia, me la tienen que dar, para yo enseñarles, miren, ustedes firmaron esto. Y establecieron plazo entre el 21 de agosto y el 30 de diciembre. Y dieron un plazo de 30 días más a solicitud del PLD. En ninguno de los dos plazos, Miguel Vargas modificó el método de convención interna. ¿Desdíganse ustedes? Porque la institucionalidad en el país hay que seguirla desafiando para desmontarla. ¿O tú crees que este país merecía el espectáculo de Miriam? Una asquerosidad, una rastrería, una vagabundería, de gente que no tiene un sacer de moral impugnándola. Porque lo que quieren es cómplices. Y hay un grupo de gente que estamos decidiendo a no ser cómplices, pero son nuestro derecho. Esta batalla podría terminar con un acuerdo entre Guido Gómez Mazara y Miguel Vargas Maldonado, en el que Miguel Vargas Maldonado, por ejemplo, decida que apoyaría una presidencia o unas aspiraciones a la presidencia del partido de Guido Gómez. Soy ciencia ficción. Oye, lo que te quiero decir. La política es racionalidad, sentido común, apertura. Pero lo peor que le puede pasar a mi carrera política, lo peor que le puede pasar a mi carrera política, es que yo hago un acuerdo con Miguel. Es lo peor. Y yo voy a hacer un esfuerzo. Yo soy parte de una corriente interna. Yo voy a hacer un esfuerzo por no hacer ningún pacto con Miguel. El único acuerdo que podemos hacer es el de lo institucional, el de ir a una convención, el que no cuenten los votos correctamente. Pero yo no desearía sentarme con Miguel. De verdad. Y si esa fuera la única vía... Yo te expresé el cariño. Yo lo tengo como madre, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que hizo Miguel Vargas en la convención del 14? Le entró a tiro a mi madre frente al partido. Ahí están las imágenes. Yo no se lo perdono nunca. Nunca se lo perdono. Porque cuando Miguel Vargas estaba en su casa en el 16 de agosto, empantando el corte, me estaba matando a mi papá. Mi mamá estaba presa. Y yo respeto valores fundamentales. Yo nunca he cometido un juicio en contra de su hijo y su familia. Y nunca lo he agredido a ellos. Mi discusión es política. ¿Quién le entró a tiros a Carmen Mazzara? Pero no, él, él con un arma. Se suvió él y un grupo de... Él con un arma. No, él no. Él y un staff que él tiene de gente dispuesta a cualquier cosa por una paga. ¿Y por qué? Nosotros fuimos a votar. Y él le entró a tiro. Un grupo de filibusteros que tiene. Eso es imperdonable. Los temas familiares no se tocan en política. No se tocan en política. Yo no quisiera juntarme con Miguel. Si la corriente de nosotros entiende que hay que juntarse, yo no tendría de otra. Pero yo no quiero juntarme con Miguel Vargas. Yo no deseo juntarme con Miguel Vargas. Miguel Vargas es lo peor que le ha pasado al PRD. Ha degradado 80 años de historia. Hace los instrumentos de negocios personales. Hace 30, 20 años la gente miraba el PRD con orgullo. Hablaba como un business center. Y eso es lo que ha hecho Miguel con el PRD. Es un imperdonable. Carmen Mazara, perdona a Miguel Vargas ese encuentro a tiros. No, mi mamá nunca lo va a perder. Nunca. Nosotros somos gente de una cara. No de dos. Y tu hermano, que trabaja en Indotel y se tiene que encontrar con él, con frecuencia. Pero Fabricio es otra cosa. Fabricio es, en el mejor sentido de la palabra, un diplomático. Lo coge más suave. Sí, eso es otra cosa. Un diplomático. Se lo confronta. El marinero sí se parece más a mí. Pero Fabricio no es Fabricio. Es un diplomático. Diplomático. Eso no tiene problema con nadie. ¿Qué espera Guido Gómez Mazara? De cara al futuro inmediato en términos electorales, el 2020 para el país. Yo siento que hay ahora dos grandes bloques. El del PRD y el de la oposición. Yo entiendo que el candidato del PRD va a ser Leonel Fernández. De verdad. Y que Daniel y Leonel van a ser el pacto de la desconfianza. Se van a juntar. Ninguno cree en el otro. Pero tiene la necesidad de competir en las elecciones en mejor término. Todo el mundo sabe que un desplazamiento democrático del PLD del Estado va a implicar procesos penales. Ellos lo saben. En el PLD hay gente que no aguanta un día fuera del poder. Porque su crecimiento patrimonial es la primera manifestación de persecución. Aquí hay una cosa que se llama auditoría visual que hay gente que no la resiste. Yo te dije a ti que tengo 25 años en la misma casa. Búcame a un PLD que vive en la misma casa. Búcame a un. Ellos saben. Ellos saben. La ira acumulada. Y habrá otro bloque que es el bloque de la oposición. Que si los egos son desplazados por la racionalidad, se construye un bloque alternativo. Con un candidato que sube a todo el mundo, lo sube en la patada y conduzca no solo una victoria, sino un proceso de reconstrucción de la credibilidad del modelo político dominicano. Porque no nos estamos dando cuenta que estamos rumbo al abismo. Carolina, en este país, cualquier analfabeto, ¿por qué tiene dinero que cree que pueda aspirar a la presidencia de la república? ¿Eso no es posible? ¿Por ejemplo? Si dos nombres, no sería justo porque todo el mundo tiene derecho a aspirar. ¿Por qué no tiene las herramientas indispensables? No la tiene. No la tiene. Tú lo sientes aquí y le dice, estabilidad macroeconómica, calidad en el gato, desigualdad social, pobreza, seguridad ciudadana. No nos miren los ejes temáticos y creen que pueda ser presidente. Confunden presupuesto con liderazgo. Ese es el problema. Hay esperanza. Claro, claro. Para terminar. Claro, claro. Porque además son muchos. Tú no estabas nacida, yo era un niño. Pero aquí existió un escritor, poeta, director de periódico de San Pedro, que se llamaba Freddy Gatón Arce. Era un defensor de las libertades políticas. Tenía un poema que se llamaba Los Humildes. Decía, además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí los nombres sobre los muros, pero no recuerdo. Yo levanté su corazón de la calcoma y el olvido, pero no sé dónde quedó la sangre coagulada. Y si vino familiar alguno a sentir la mancha que había sobre el duro tapiz de la noche. Además son muchos los humildes de mi pueblo. Yo escribí los nombres sobre los muros, pero no recuerdo. Te digo todo esto, porque además son muchos la gente que en este país quiere que la cosa cambie. Andar por las calles con tranquilidad, que no les roben, que no les atraquen. Que el sistema de salud sirva. Que los modelos educativos preparen a la gente para las demandas laborales del siglo XXI. Además son muchos. Gracias, Ríos. Gracias, Ríos. Gracias, Ríos.